Vengo del campo y no cena Aquí todo me sienta mal Los animales se han puesto traje Donde están Chita y los demás Esto es la jungla Las flores no crecen aquí Está mal vista la verdad No hay estaciones y sobran ecuaciones Yo al campo me pienso largar ¿Y qué más da si estoy de paso? Tarzan ha vuelto a la ciudad Ah, ¿quién anda suelto? Ah, me lo pide el cuerpo Ah, no entiendo el reglamento Ah, no queda sitio en la ciudad Tarzan ha vuelto Los perros no saben hablar Está prohibido respirar Por los balcones tiran ilusiones ¿Dónde están Chita y los demás? ¿Y qué más da si estoy de paso? Tarzan ha vuelto a la ciudad ¿Quién anda suelto? Ah, me lo pide el cuerpo Ah, no entiendo el reglamento Ah, no queda sitio Ah, no queda sitio Ah, no queda sitio ¡Ah! ¿Quién anda suelto? ¡Ah! ¿Me lo pide el cuerpo? ¡Ah! ¿No entiendo el reglamento? ¡Ah! ¡Tarzan ha vuelto a la ciudad! ¡Yo oye! ¡Tú Tarzan! Está grabando, ¿eh? ¡Está grabando!